Pues sí, Joaquín, seguimos celebrando el Día del Libro y nos hemos venido a otra librería. Estamos en Viva Book con Gemma Sirvé, ella es escritora y editora. Buenas tardes, Gemma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis viviendo este día? ¿Distinto? Sí, claro, muy distinto, porque bueno, aparte del calor que hace, pues es un poquito raro, ¿no? Celebrar el Día del Libro en verano, nos han faltado todas las ferias del libro, pues el poder hablar con los lectores, el tener ese contacto, contar los cuentos a un público. Pero bueno, estamos muy contentos de poderlo celebrar, que ya es un gran paso y nada, felices de estar aquí en Viva Book. Bueno, tú estás aquí firmando libros, ¿en qué condiciones? ¿Cómo lo estás haciendo? Pues mira, así, con mascarilla, con hidrogel, con muchas medidas de seguridad, hay mucha gente que los ha reservado antes, entonces, pues bueno, yo he llegado y he ido firmando los que tenía preparados y bueno, pues otras familias que se están acercando ahora y vamos poquito a poco, con mucho cuidadito y manteniendo las distancias y las medidas de seguridad. Bueno, ¿tú cómo estás notando la venta de los libros? Bueno, pues se ha alegrado un poquito ahora, en verano. Es verdad que la gente ha estado leyendo mucho en el confinamiento y por suerte se le ha acabado la lectura, así que mucha gente está aprovechando este 10% de descuento que hay hoy, por ser el día del libro, aunque es un día del libro un poquito atípico, pero sí que se ha mantenido el descuento, entonces pues la gente está aprovechando para hacer acopio de viveres de lectura. Y bueno, pues se está animando un poquito que han sido meses muy complicados. Bueno, tenemos aquí tus libros, si nos puedes enseñar alguno, cuéntanos. Pues mira, ya que andáis por aquí, os cuento un poquito de música alrededor, que además se acaba de traducir al coreano, se ha traducido también al inglés y al francés y es la historia de Sofía, que es una niña que vive junto al mar y bueno, pues va recogiendo los sonidos del mar y ella en su cabeza, tiene cabeza de compositora de música, en su cabeza compone las melodías más fantásticas y cuando va al bosque, pues quiere enseñarle a los habitantes del bosque cómo suena el mar, ¿no? Se habla un poco del poder evocador de la música, entonces monta una orquesta fabulosa y bueno, como veis las ilustraciones de Lucía Cobo, que es una ilustradora gallega, son fantásticas y además tenemos la suerte de que Cristóbal López Gándara, que es un compositor de Jaén, nos ha hecho una pieza, una banda sonora exclusiva para el álbum y ha hecho todos los arreglos, así que al final viene con todas las partituras para poderlo tocar con cualquier instrumento, es una melodía preciosa. Bueno, son libros infantiles, ¿estás ahora trabajando en algo? Sí, sí, estoy preparando como editora la temporada de otoño y bueno, pues ando trabajando en las novedades de otoño, que serán cuatro, un poquito menos de las que suelen ser y bueno, pues andamos ahí bastante liados. ¿Y como escritora y editora tienes alguna forma de celebrar el Día del Libro? Bueno, pues aquí, en las librerías, qué mejor sitio, todo empieza en una librería, ¿no? Eso es lo que les estamos diciendo a los lectores y lo que todos los amantes de los libros sabemos, todo empieza en una librería enamorándote de algún título. Pues muchísimas gracias, Gema. A vosotros. Bueno, Gema Sirven, escritora y editora, le dejamos que siga firmando libros, Joaquín. Gracias.